Colores, azul, chupame, vivo, en vivo Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelva a ver Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi flor le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi flor le corre por las venas Mami sacudete la arena con ese puti y me duele que sos ajena Se puso una de mi cadena nunca le baja siempre con la copa llena Ella entró, saludó, en el bote se montó, lo cacha y tucio Cuando es que ahí se lo paso, me pegué, lo manió, nunca me dijo que no Se divirtió, eso que ni se esforzó Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi flor le corre por las venas Con tu cuerpo sube la marea El traje baño bobo me deja A lo yankee está dura Como maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Con tu cuerpo baja tu sudor Toma agua ardiente y lo pasa con ron Si no hay bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el yate fue que la pillé Está loca y de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi flor le corre por las venas Yeah, 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 je-bobby man Vivo, en vivo, latino game Pelores, azul No, azul Sorta No, azul inal segue within Yate Le Un Yate